... Con el tiempo estuve con el padre, donde decía Tertulio siempre yo estuve parado detrás de él o al costado de él siempre. Él a nosotros nos trató perfectamente bien, se preocupaba mucho por nosotros, tal vez así que se preocupaba a cada instante si comíamos, si desayunábamos, si almorzábamos, si lo atendían bien, de cómo estábamos, si andábamos bien de salud, si algunos teníamos algún problema. Todo eso se preocupaba él de nosotros. Conocer al Padre fue lo más grande que me sucedió en mi vida. Siempre he tenido mucha devoción a los ángeles custodios, pero ahora me los imagino, son incorpóreos los ángeles custodios. No tienen cuerpo los ángeles custodios, pero ahora me los imagino con cuerpo. Fuertes, grandes, maravillosos, elegantes, hercúleos, delicados, atentos, que tienen la fortaleza de una gran máquina y la delicadeza de una mamá. ¡Es encantador! El ángel custodio es un príncipe del cielo que el Señor nos ha puesto al lado para que nos vigile y nos ayude, para que nos anime en nuestras angustias, para que nos sonría en nuestras penas, para que nos empuje si vamos a caer y nos sostenga. Y a mí me cuesta menos, muchas veces, por ejemplo, en estos días aquí en Argentina. Padre, soy profesor universitario. Sabemos que el Padre está en el año 50 de su sacerdote. Damos por eso muchas gracias a Dios por la fecundidad inmensa de su trabajo. Podría, Padre, falar-nos resumidamente de su vida de sacerdote y también, en pocas palabras, sobre la misión del sacerdote en la vida moderna? Hijo mío, me da mucha alegría contestar a un universitario, a un colega. Yo, desde los 16 años, estoy en contacto con la universidad. Y no me has llamado viejo, pero has dicho que estoy en el año 50 de mi sacerdocio. Ha sido prudentísimo. Y es verdad. En primer término, tengo que agradecer a Dios nuestro Señor estos 50 años de labor. He trabajado, quieres que te lo diga como lo suelo decir, porque me vas a entender muy bien. Como un borriquito, ¿se entiende? Como un borriquito estoy delante de Dios, tirando del carro. Ese ha sido el oficio al que yo me he dedicado. Mi oficio es servir al Señor y, por el servicio del Señor, servir a todas las almas sin distinción. Una parte de tu pregunta está contestada. ¿Y cómo sirvo al Señor? Hablando a las almas de Dios y solo de Dios. Me olvido de que soy abogado. Me olvido de que tengo tres doctorados que no me sirven para nada. Solo quiero recordar que soy Cristo. Y Cristo habla de paz y de guerra. Y Cristo habla de dar y de darse. Y Cristo habla siempre de amor. De modo que, hijo mío, te contesté. Yo no sé hablar más que de Dios. No puedo hablar más que de Dios. Si hablara de algo que no sea Dios, me equivocaría. Y creo que esta es la misión del sacerdote. Hablar de Dios, repetir una y otra vez las palabras de Cristo, Señor nuestro, la doctrina salvadora del Redentor y administrar los santos sacramentos. Sin distinción, con amor, para todos igual. Padre, usted nos ha hecho darnos cuenta que debemos conocer y adorar el misterio de la Trinidad. Pero, Padre, eso nos cuesta mucho. ¿Cómo podría usted ayudarnos, no digo a entender, pero sí a considerarlo mejor? Pídele al Señor, con mucho acatamiento, que te dé amor a la Trinidad Beatísima, sabiendo que es un misterio, y que es justo que haya misterios en la religión, porque los hay en la realidad de las cosas que tocamos y que vemos. No soy todavía viejo, y en materias científicas me han enseñado un montón distinto de teorías contradictorias para explicarme cosas que veo y que toco. Delante de Dios me encontraría yo muy soberbio si lo entendiera. Me pongo y dio gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Sé que el Señor está muy contento de que yo le glorifique, de que yo crea. Y cuando tengo un atisbo de claridad, me pongo muy contento. Y cuando no entiendo nada, me pongo más contento y digo, Señor, es justo, porque mi cabeza es muy poca cosa. Me alegro de tu grandeza, de tu hermosura, de tu poder, de tu belleza. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Glorifícale con toda tranquilidad y basta con eso. Y haz actos de fe, ¿de acuerdo? Sí, porque la fe no la hemos hecho tú ni yo, ni aquella persona, ni la otra, ni el de más allá. La fe está compuesta por un depósito de doctrina que el Señor ha querido revelarnos por medio de los profetas primero y después por medio de su Hijo Jesucristo, que se encarnó en las purísimas entrañas de María Virgen. Y hemos de aceptarla porque Él tiene perfecto derecho a imponernos esa fe. ¿Está claro? Sí, Padre. Muchas gracias. Gracias.